hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el top spin 4 para jugar en modo experto y para realizar un reto que me habéis dicho voy a jugar en el use open porque me gusta mucho y vamos a jugar tres set tres juegos y ya está y vamos a ello da esto un poquito de miedo pero bueno vamos a ello super tie break vamos a poner 3 super tie break si no vamos a ello tenis clásico y bueno el reto que me habéis puesto que me lo ha puesto víctor manuel así que un saludito desde aquí es que juegue con jokovic o con borg que es el que finalmente elegido contra va brinca o davidenco y elegido bueno pues davidenco porque tenía la nueva equipación desbloqueada así que así la vemos no eso sí me ha retado amigos a realizar unos golpes más complejos más complejos porque van a ser golpes de precisión para ello ahí tenemos la camiseta nueva tenemos la segunda equipación de borg también está guapa en él está bastante guapa se va a jugar con él se va a jugar con la con la sudadera aunque ok bueno pues ahí lo tenemos comenzamos pero antes hay que ver las opciones del juego no las ayudas vamos a poner ayuda y golpes obviamente no a no sino a ver que era la sincronización si ayuda en el primer tal no ayuda de golpes creo que también y con esto no significa que los golpes sean más fáciles sino que son visuales vale que se van a ver así que vamos a ello el saque de borg no es especialmente bueno pero vale como veis ha salido ahí una un un indicador muy tarde le estoy dando de momento muy tarde también este estaba clarísimo y mucho mejor me tengo que adaptar como siempre lo dure mejorando pero ya veis no no puedo darle o no puedo realizar a ver obviamente a lo mejor hago alguno no porque se me va la mano pero lo el reto es jugar prácticamente todos los puntos de forma con golpes precisos no con golpes fuertes que es un golpe preciso pues cuando sale cuando sale pues en vez de salir este golpe vale y ese botón que sale rojo pues sale que esto de aquí se entiende no a ver estoy estoy fallando muchísimo pero muchísimo así que venga va mejor y perfecto venga va vamos a centrarnos porque madre mía vale guay también es verdad que muchas veces me pone muy tarde pero a ver entre la diferencia entre perfecto y muy tarde es mínima vale con nada que te salgas de perfecto pues te pone muy tarde lo que pasa que no es lo mismo un muy tarde llegando muy cerca de perfecto a un muy tarde de verdad que la hecha fuera sí o sí joder eso sí que ha sido tarde nada tío tengo que mejorar la sincronización un montón pero bueno es lo típico no que que luego voy a voy a ajustando y esas cosas y yo este tío sabía que yo sé que se me ha ido fuera fijaos que le he dado bien y aún así se me ha ido fuera porque era complicado como lo que quería hacer era complicado pero bueno venga va 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 mejor 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 bien 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 no ha llegado da bien que corre mucho tiene fatality y todo el rollo ya que es un jugador bastante chungo estamos además en máxima dificultad en la desbloqueada ya sabéis con lo cual todo se complica un poquito más vamos vale esa esa dejada mucho mejor y ahí bueno se la fue un poco no abriendo tanto ¿dónde ha ido esa bola? no 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 he visto la trayectoria tío no he visto la trayectoria de la bola de tal forma ha ido ha ido flipante ¿no? mejor bien genial vale pues sigamos gente sigamos con el saque y ya está ¿no? no el nota llega el nota llega llega todo ¿no? nada soy imbécil soy imbécil soy imbécil pero bueno hemos hecho un puntazo ¿eh? eso no me lo quita nadie hemos hecho un puntazo que flipas pero el golpe cortado es que se ha movido fijaos que David Inko se mueve muy rápido me cambia a David Inko por no sé por Rodic que jugué el otro día y bueno no se mueve tan ágil como como David Inko no en fin gran puntazo ¿eh? gran puntazo también te digo bueno vamos sabéis que es lo más complicado y es algo que está muy bien en el juego es el tema de la no llega es el tema de la de la velocidad de la bola para ser preciso o sea no es lo mismo o sea los cambios de velocidad en la vida real ¿no? jugando al tenis son muy importantes por eso grandes jugadores vemos que no solo la liftan sino que la cortan cuando la tienen que cortar o cuando creen que quieren darle un cambio de velocidad a la bola también un pequeño efecto que bueno que la bola no vaya en línea recta sino que pues eso pilla un poquito de ángulo al botar y bueno esas cosas están bastante bien de verdad eso es una cagada mira que me estaba moviendo a la derecha pero el muñeco como que no me dejaba son cosas que a este juego le faltan no se porque me hace un golpe automático la verdad cuando en todo momento le estoy dando pero bueno ahí le da fatal realmente y ahí también ahí si que le da fatal venga va me cago en todo tío venga ahora si uy casi llegué vale 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 vamos a ver si caliento un poco o no porque madre mía ah tío lo sabía lo sabía hay que pillarla muy bien pero bueno me va a abrir no que mamón se ha jugado ahí el paralelo y además en línea yo pensaba me va a abrir era lo lógico vamos toma yo si que te abro crack lo que pasa es que ese golpe ya no lo hago bien un angulito ahí madre mía que angulito buenísima buenísima ese paralelo ese paralelo también me la jugó un poquito pero era era importantísimo como veis es que davidenco casi llega casi llega fijaos como el angulo aquí y aún así el mamón llega y luego mira donde está que le hago un paralelo perfecto y además potente y casi llega tío casi llega o sea es flipante pero bueno tenemos el 40 iguales así que así que bien bien no se me ha ido fuera vale tranquilidad y perfecto oh yeah es que no sé este juego tiene mucho este este juego tiene telita vale ya estaría ya estaría yo creo que es un reto fácil la verdad también te digo pero bueno genial no me quiero complicar tampoco busco la perfección y ya está fácil fácil bastante fácil de hecho uy uy olía a ace tío olía a ace gente olía a ace bueno regular vamos a relajarme un poco amigo un poquito muy bien pues 40 nada yo creía que me iban a poner un reto en plan no perder ningún punto o algo así ¿no? en máxima dificultad o no perder ningún juego pero bueno para empezar con los retos de este juego yo creo que puede estar bastante bien ¿no gente? yo creo que puede estar bastante bien y ojo mejor juego cuando no comento eso también también es verdad donde peor juego es en los directos porque estoy leyendo el chat porque no sé me pongo nervioso pero pero como peor juego es es en directo pero sin dudar pero sin dudar también es verdad que muchas veces juego peor uff porque no llego porque a ver ahora mismo estoy con la tele o sea hay tres pantallas por así decirlo ¿no? yo veo la consola o la imagen de la consola me va por HDMI a la tele pero yo no estoy viendo la tele yo estoy viendo el ordenador por lo cual tengo un poco de retraso de imagen pero en estos partidos que estoy haciendo en experto pues no me lo pienso y pongo con o sea pongo la imagen con la menor latencia posible y se nota eso se nota un montón esa bola profunda creía que iba a molestar más pero no ha sido el caso así que vamos a realizar un buen golpe estas esas bolas son las más complejas tío para mí porque son lentitas no sé dónde tengo que pillarlo tío ah creía que llegaba gente creía que llegaba la verdad bueno me va a ganar un C o sea un juego no no sí me lo gana bueno no pasa nada no pasa nada me he distraído gente me he distraído lo ve me he distraído y empiezo a jugar pero bueno vamos a ello gente un ace no ah ahí no he hecho el golpe preciso gente ahí se me ha se me ha colado el botón un poquito pero bueno vamos y ya está a tomar por cul estaba ahí pensando entre hacer un plano un liftado porque el liftado como veis siempre pilla mucho bote y como además el primer bote es muy cercano a la red venga tranquilo amigo menos mal que no me has hecho un paralelo porque me la había jugado me había jugado me había dicho cruzado me la va a cruzar y menos mal que me ha hecho lo de lo de puntos anteriores ¿no? muy bien muy bien 40 vamos a ello ese contrapié ha estado genial y suficiente vale bueno pues lo tenemos uno igual vamos a por el 3-1 quizás venga vamos a ello bueno 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 relájate amigo no llego ahí ¿qué hago? no puedo hacer nada ahí ahí es imposible es imposible me ha echado tanto y además entre el tiempo de de frenada y tal es que no no puedo hacer nada o sea llega a haber metido un golpe plano o que no tenga tanta altura en el bote y yo no llegaba pero bueno se la he puesto al revés pero es que aún así es que ha entrado en pista también ahí no no se puede hacer mucho uff bueno 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 Nicolai nos quiere Nicolai nos quiere vale no a ver déjame un poquito crack déjame un poquito vete a cagar venga a mar por tú madre mía costa costa un poquillo venga va seguimos para el 30 iguales no sé por qué me pone golpe automático cuando no es así o sea línea que mamón suficiente muy bien 30 iguales conseguido vamos a por el 40 30 bueno 30 40 ya no lo entendéis me ve golpe automático pero si le estoy dando yo perfecto todo le falta la presión la presión le puede 40-30 o sea 30-40 nada igual debería haber hecho un plano tío pero bueno no he apuntado mucho el paralelo porque digo suficiente que vaya fuerte y ya está vamos a cambiar un poco a la T vamos a subir tapamos y no llegó tío tírate tío como Becker colega tírate como Becker hombre tírate como Becker mamón tío bueno vale no si me va afuera lo veis le he dado muy pronto le he dado no llega tenía que haber hecho un mejor golpe va a llegar también ah menos mal debería haberme cambiado a derecha tío bien el contrapie ahí bastante guay tomar por cul perfectísimo vale vamos a intentar subir para ganar el partido que mamón es que tío es que es muy bueno es muy bueno o sea es demasiado bueno no lo he hecho fatal lo he hecho fatal me he puesto nervioso tío con la dejada bueno vale vamos a relajarnos un poco que me estoy nah tío de verdad pablo de verdad tío que tontería he hecho bueno dos juegos más estaba bien el partido total muy bien muy bien muy bien no si llegamos a a jugar el tiebreak y todo me cago en panini chaval vale tranquilidad venga venga pilla esa bueno no se ha movido una mierda pero pero ahora si venga 15 iguales gente vamos a ello vamos a concentrarnos de nuevo vamos a dejarnos de tontería y vamos a ello vamos a ello gente fuera las tonterías fuera que buena esa es que no corres es que no corres no corres no corres una mierda que lástima tronco vale esa es la mía ahí está habéis visto la profundidad no eso ha sido clave clave vale el cortado era para meterlo en pista pero luego el liftado no lo he hecho bien porque si no lo habría no se llega a todo ya está me pongo nervioso y empeoro pero bueno se nota se nota en los puntos importantes también vale no si llega a todo joder no si voy a tener que darle perfecto toma ahí lo tienes vale es suficiente yo voy a intentar subir en una de estas y cuando digo en una de estas digo ahora es que de verdad que golpe más malo por dios vale no era fácil tampoco era fácil profundita más o menos perfecto muy bien muy bien arreglado y se me quedó muy baja vale cuidado vamos con profunda otra es que mira 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 ya está ya está le estamos haciendo correr venga 40-15 es el momento es Vodafone vámonos y yo venga eso que es ese punto ese punto que es tío pero bueno pero que ese punto que es no podemos subir con este tío que no podemos o sea no se puede subir que no se puede subir que habéis visto donde ha puesto las dos bolas de resto que también poco se habla de de cómo le he dado yo de revés pero tío que es una locura que es una locura no sé al final perderé este también por tonto al final perderé este también por tonto quiero subir tío pero va a ser que no venga vete a tomar por cul que te voy a hacer una dejada al menos venga corre vas a llegar llega 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 mira mira que bonita mira que bonita ay que bonita muy bien pues ahí lo tenemos reto superado podéis dejarme en los comentarios otro reto que queréis que haga se me ha complicado un poco el partido al final pero bueno cosas cosas que pasen pero tenéis que ser específicos con el tema del reto en plan realiza solo golpes cortados o realiza solo golpes tal o gana solo a dejadas no eso es imposible pero ya me entendéis vale o gana solo dejadas o sea ostras podríamos hablar mucho dejadas y globos solo dejadas y globos solo dejadas y globos eso sería súper complicado gente pero bueno LOL tercer equipamiento de Borg pues toma sin quererlo lo he desbloqueado sin quererlo lo he desbloqueado tío que bueno que bueno vamos a ver el equipamiento pero lo he dicho me podéis dejar en los comentarios el reto que queráis ejemplo ya sabéis que Murray para mí es imbatible así que tendré que hacer un vídeo jugando contra él pero para mí es imbatible a lo mejor ya he alcanzado el nivel que debería porque estoy jugando un poquito más pero bueno el caso es eso que me gustaría ver retos ahí en los comentarios indicando pues cositas ¿no? cositas varias la verdad que me molaría tenemos por aquí el tercero que es otra camiseta están de moda las camisetas así que bueno es bonita muy bien como digo aquí tenéis todos los tenistas me podéis elegir femenina contra más o sea una chica contra un chico lo que queráis tenéis que decir también la dificultad quiero que seáis específicos con el reto ¿vale? pues juega un set a seis un set si decís un set es a seis juegos si no pues dos set a tres juegos o lo que sea ¿no? y todo el rollo así que nada os leeré y tengo ganas eso tengo ganas de retos tengo ganas de retos amigos tengo ganas de retos en fin muchas gracias por verlo por apoyarlo por los comentarios y nada un saludo y hasta más ver adiós